Entonces, ah, ¿hicieron el proyecto de los tortugas de sombreros? Ah... Ah... Sí, tampoco, yo... Supongo que me ganaré mi primera F. Supongo que ganaré otra F. A menos... A menos que... ¡Chicos! 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 ¿Qué tal si hacemos la mejor presentación sobre tortugas de sombreros del mundo ahora mismo? ¿Qué dicen? Ah... Bien, esto es lo que haremos. Ah... Ah... Este fin de semana harán un proyecto acerca de... Pienso que eres un sombrero de tortugas. De tu sombrero. ¡Oh, cielos! Buenas, buenas. Estoy entusiasmado por ver qué tarea interesante les ha dado a sus alumnos para el... Profesores de evaluación. Ah... ¿Y profesores de evaluación? Ah... Haga como si no estoy aquí. Me sentaré con los demás. Ah... Ah... Muy bien. Por supuesto, bien. Sí, claro. Siéntese ahí porque hoy es la evaluación de... Sí, por supuesto, yo lo sabía. Y todos ellos también lo sabían. Así que no pasa nada. Mejor hacemos esas exposiciones. ¿Quién quiere ir? Primero. ¡Falto yo! ¡Zumo! ¡Y Jeff! ¡Señorita Baker! De acuerdo. Perdón. ¡Luces! ¡Oe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los números están todos mal! ¡El presidente no estará complacido! ¡Ding, ding, dong, ding, dong! ¡Ah! ¡Ese debe ser él! ¡Señor presidente! ¡Se ve un poco verbo hoy! ¡No tengo idea de lo que dices! ¡Estos números son terribles! ¡No habrá tortugas en estos sombreros este año! ¡Au! 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 ¿Escuchaste eso? ¡Los lobos están cerca! ¡Apresúrate! ¡Al fuerte de esos número uno! ¡Señores y señores del jurado! ¡Estas tortugas son totalmente... ¡Pables! ¡Uy! ¡Jurado! ¡Acaso mis tortugas no tienen un derecho a juicio justo! ¡Aaah! ¡Señor presidente! ¡Hay rumores de que usted es una tortugante! ¿Qué dice al respecto? ¡Son mentiras! ¡Es todo lo que diré! ¡Nada!dya! ¡Aaah! 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 ¡Avun! ¡Aaah! 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 ¡Está destruyendo la ciudad! ¡No! ¡Estás haciendo la ciudad! Señor presidente, ¿usted puede ser una tortuga gigante, pero es el mejor presidente que hemos tenido? ¡Por favor, tortuga gigante! ¡Podría aceptar esto a EF! ¡Como símbolo de nuestro amor y admiración! ¡Suscríbete al canal!